Consejeros, ¿se escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. Pues les doy la bienvenida a todos presentes, y siendo las 11.07 minutos del día de hoy, del año 2022, iniciamos la octava sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en las Generaciones y Contrataciones de Servicios de Trabajo a Jalisco, lo anterior de conformidad ha establecido el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en las Generaciones y Contratación del Servicio de Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual solicita al secretario técnico proceda a nombrar listas de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numeral 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en la Generaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su municipio, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peñarrocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Pedro, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Vocal, representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almante. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Presente, buenos días. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, maestro Juan José Leanda González. Presente. Presidente, le informo que se encuentran 10 integrantes, siendo estos la mayoría asistiendo a coro legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, insistiendo coro, le pido al secretario técnico que dé lectura en el orden del día propuesto, por favor. Como lo indica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Uno, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha miércoles 23 de noviembre del año 22. Cuarto, presentación y apertura de proposiciones, propuesta técnica y económica de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-003-2022 para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-004-2022 para la adquisición de seguros para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-005-2022 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita la siguiente sesión de trabajo. Y séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de los integrantes de este comité la aprobación del orden del día para cual solicito a los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano e instruyan al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que con ocho votos a favor cero en contra y cero abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para empezar a vueltas el punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión extraordinaria fecha 23 de noviembre de 2022 dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 29 de noviembre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis por lo cual les consulto si se omite la lectura de la misma de igual manera les pregunto si es de aprobarse para ir los resultados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestar el levantado su mano y instruyan al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que con ocho votos a favor cero en contra y cero abstención para el desahogo del cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la presentación de apertura de la propuesta técnica y económica de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación la licitación pública nacional LP TJ-003-2022 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Jalisco la licitación pública nacional número LP-TJ-004-2022 para la adquisición de seguros para el parque vehicular del gobierno municipal de Jalisco y la licitación pública nacional número LP-TJ-005-2022 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del gobierno municipal de Jalisco de la licitación pública número LP-TJ-003-2022 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Jalisco se compraron bases las siguientes participantes Grupo Nacional Provincial Insignia Life y Seguros Argos S.A. de CB de los cuales todos presentaron propuestas se los vamos a hacer a llegar al contralor para que revise que los sobres estén debidamente firmados y sellados en el gobierno municipal de Jalisco Sí, sí, pues son esos. Estos son dos pobres. Estos son dos pobres. Estos son dos pobres. Todo está bien. Sí. Gracias. Ah, este sí, usted se lo pone a la licenciada Fernando Tealos. Sí, sí. Les quiero poner lo siguiente, si los integrantes se encuentran bien, para efecto de de visitar tiempos y no lo tienen conveniente, que en vez de abrir uno por uno, igual podemos que nos puedan asistir y abrimos los tres de manera simultánea, si lo tienen a bien. No lees, ¿no? No lees. Si acaban uno leer, uno... ¿No? Sí. 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 Comenta cuando estén listos. Comenta cuando estén listos. El número uno, anexo uno, llenado de documentación de acta constitutiva, coca certificada para personas jurídicas. Grupo Nacional Provincial, SAP. Sí. Sí. ¿Insignia Alay? Sí, sí cumple. ¿Seguros Argos? Argos. Dos. Dos. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, coca certificada, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Grupo Nacional Provincial. Sí. ¿Insignia Alay? Sí, sí cumple. ¿Seguros Argos? Sí, también. Tercero. Identificación oficial para personas físicas, coca certificada. Grupo Provincial. ¿Seguros Argos? Es una empresa. ¿Veis? Pero dicen para personas físicas Pero son una empresa En el supuesto de que sea una En este caso como son morales Pues con el poder Con el poder y la copia De la idea Sí, ¿verdad? Aquí está Grupo Provincial ¿Sí? Insignia Life Seguros Argos La cédula del Registro Federal De Contribuyentes Sí Grupo Nacional Provincial Insignia Life Seguros Argos Comprobante de domicilio Recibo o no su teléfono Grupo Provincial Sí Insignia Life Sí, Junta Seguros Argos Aviso de alta Al régimen obligatorio Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Grupo Nacional Provincial Aquí está Sí Insignia Life Sí, Junta Seguros Argos Sí Documento actualizado Es pedido por el SAT En el que se emite opinión En positivo Sobre el cumplimiento De estas obligaciones fiscales Con una vigencia mínimo De tres meses Insignia Life Sí Y Grupo Nacional Provincial También Y Seguros Argos Presentación de documento Emitido por el SAT Y la Secretaría Es el decreto público Donde indica la apertura Del establecimiento De la zona metropolitana Del Estado de Jalisco Grupo Nacional Provincial En el que se emite opinión ¿Cuál no cumplió? Este Grupo Nacional Provincial Lo cumple también En puerta de Icaro Está Sí Datos de ubicación Datos de ubicación Sí 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 Seguros Argos Sí Lista de asegurados Impreso en hoja membretada De la empresa En USB O SIGNA Sí Grupo Nacional Provincial Sí Insignia Life Sí Cumple Seguros Argos Sí Programa de entrega Especificar por escrito Donde se compromete A entregar las pólizas Y o certificado Dentro de los 10 días Naturales Siguientes a la fecha De adjudicación En las oficinas De la Dirección General De Administración Y Desarrollo Humano Anexo 3 Grupo Provincial Gracias por ver conmigo 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 y señala el grupo seguros árbol manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta especificar por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que se tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente licitación pública lo cual deberá firmar el licitante de lo contrario será rechazado a su propuesta en el exo 4 grupo nacional provincial y seguros árbol de escrito firmado y elaborado en papel membretado del licitante especificando por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley del reglamento anexo número 5 en sí grupo nacional provincial sí insigne a la chico según los árboles y declaración de integridad manifestar por escrito por sí o a través de interpósita persona bajo protesta de decir verdad que es este que se tendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes anexo 6 grupo nacional provincial sí y signa la chico seguros arcos sí efe manifestación escrita manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad el existante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en sus propuestas por cualquier incremento de los asegurados que se generen y serán las mismas de los ofertados originalmente por la empresa así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato y orden de compra que ninguno por ninguna causa grupo nacional provincial y siguen a la chico según los árboles manifestación por escrita carta manifiesto de la compañía de seguros donde deberá asignar para las gestiones de asesoría reclamaciones y seguimiento de los mismos a una persona física o moral agente de seguros autorizado como asesor externo con experiencia e infraestructura de servicio para la administración de cuentas del gobierno mismo que deberá asesorar de manera permanente a los servidores públicos del gobierno municipal de tonalá jalisco dicha persona podrá ser sustituida a petición del gobierno municipal por otra persona o agente en cada que en caso de que no satisfaga el servicio recibido se tendrá que apuntar documento que comprueba autorización por parte de la comisión nacional de cnsf para operar como asesor externo en materia de seguros grupo nacional provincial sin insigna life si cumple seguros árboles h manifestación por escrita señalar por escrito que está de acuerdo que una vez entregada la documentación en caso de fallecimiento de algún servidor público la empresa manifestará por escrito la falta de algún documento y notificar al gobierno municipal teniendo cinco días naturales para revisar la rescurrido este término sin notificación se entenderá que la documentación está completa y se procederá al pago correspondiente mismo que se realizará durante los diez días hábiles siguientes contados a partir del sexto día que se entregue las que se entregó la compañía a la compañía aseguradora la documentación grupo nacional provincial retirada es el h Gracias. en cine life y seguros árboles manifestación escrita especificar por escrito que la aseguradora reconocerá la carta de designación de beneficiarios que se tengan en los expedientes de los servidores públicos del gobierno municipal de tomada grupo nacional provincial y seguros arcos jota especificar que las cláusulas contenidas en esta licitación forma parte integral de las pólizas de seguro y serán contractuales y prevalecerán sobre las cláusulas del contrato tipo de la empresa adjudicada grupo nacional provincial en cine life y seguros árboles a especificar por escrito la aceptación del endoso de errores o omisiones entendiéndose por este alguna omisión del personal rfc o cualquier otro dato necesario para incorporarlo al beneficio de la póliza del seguro de vida colectivo grupo nacional provincial en cine life y seguros árboles el capta compromiso de la empresa participante en caso de que sea la adjudicada de lo que es la que la cual manifieste que en un plazo máximo de 24 horas posteriores a la recepción del fallo entregará la carta cobertura grupo nacional provincial en cine life y seguros árboles m manifiesto bajo protesta de decir verdad respecto al tiempo de respuesta para entregar cheque correspondiente al pago de sumas aseguradas una vez reunida la documentación completa en poder de la compañía grupo nacional provincial y seguros árboles n carta donde se manifiesta la con la conformidad que después de la licitación pública y adjudicación del contrato y orden de compra de servicios el municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito y o correo electrónico considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento grupo nacional provincial en cine life seguros árboles y con esto vamos terminada la sobre de propuesta legal legal administrativa y legal y pasamos al sobre de la propuesta técnica y económica me dicen cuando estén listos para iniciar y Gracias. 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 ¿Listos? ¿Listos? Me pueden pasar. El licitante indicará en la propuesta anexo 7 el precio unitario y el subtotal de la suma del importe total de cada una de las partidas en pesos mexicanos. Asimismo, deberá de señalar el impuesto al valor agregado IVA, así como la descripción del costo por la expedición de cada póliza y certificado, y señalar el gran total desglosado, es decir, subtotal IVA y total. Y se deberá de cotizar en forma de pago anual. Grupo Nacional Provincial, ¿cuál es la propuesta sin precio, sin IVA? 2.812.120 pesos con 0 centavos. ¿2 millones? 2.812.120. ¿Iva? Cero. ¿No apliquen? ¿No apliquen? ¿No apliquen? ¿No apliquen? Por favor. Por favor. Entonces, el total, 2.812.120 pesos. 120.0 centavos. Insignia Life. 2.799.865.52 centavos. ¿Seguros? Ah, ya todos tienen el dato. 2.865. 2.799.865.52. 2.799.865.22. 52.550. 52.550. La licitación del modelo de seguro de vida y para dar continuidad al cuarto punto del orden del día referente a la presentación de apertura de la propuesta técnica de la licitación pública LP-TJ-004 diagonal 22 para la adquisición de seguros para el parque vehicular del gobierno de Tonalá, municipal de Tonalá. Las empresas siguientes que compraron bases fueron Grupo Nacional Provincial SAP, Cualitas, Compañía de Seguros, SAP, DCB. Le hacemos, le pueden hacer pasar los sobres al contralor para que revisen si están debidamente sellados los sobres. La licitación seanece como el cantor del díatv para que revisen su expresión est things like de haursos, como la licitación Barrigaraktion, los подарos al contralor para que violamos de người, No, está todo en orden. Ustedes me dicen, empezaríamos con la documentación legal y administrativa. Me dicen, cuando estén listos, para empezar a revisar. No, está todo en orden. Cualitas, compañía de seguro. Sí, cumple. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, copia certificada, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Grupo Nacional Provincial. Sí, cumple. Cualitas, compañía de seguro. Sí, cumple. Tercero, identificación oficial para personas físicas, copia certificada. Grupo Nacional Provincial. No, es el... No, 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 no. No, 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 no. Tercero, identificación oficial para personas físicas, copia certificada. Grupo Nacional Provincial. Tercero, 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 ter 6. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, Grupo Nacional Provincial, Cualitas y Compañía de Seguro. 7. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emite opinión en positivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con vigencia mínima de tres meses, Grupo Nacional Provincial. 9. Padrón del parque vehicular en preso y USB en CD, Grupo Nacional Provincial, Cualitas y Compañía de Seguros. 10. Programa de entrega. Especificar por escrito donde se compromete a entregar las pólizas y o certificado dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de adjudicación en las oficinas de la Dirección de Patrimonio Municipal, Grupo Nacional Provincial. 10. Cumple. Cualitas, Compañía de Seguro. 10. Cumple. C. Especificar por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente licitación pública, la cual deberá firmar el licitante. De lo contrario, será rechazada su propuesta. Anexo 4. Grupo Nacional Provincial. 10. Cumple. Cualitas, Compañía de Seguros. 11. Cumple. D. Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad que de no contratarse, de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y reglamento. Anexo 5. ¿Grupo Nacional Provincial? 10. Cumple. Cualitas, Compañía de Seguro. 11. Cumple. 12. E. Manifestar por escrito, por sí o a través de interpósita persona bajo protesta de decir verdad que se bastará de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Anexo 6. ¿Grupo Nacional Provincial? 11. Cumple. ¿Cuálitas, Compañía de Seguros? 11. Cumple. 12. E. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofertadas ofrecidas en su propuesta por cualquier incremento de unidades que se generen y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálitas, Compañía de Seguro? Sí, cumple. G. Carta Manifiesto de la Compañía de Seguros donde deberá de asignar para las gestiones de asesoría, reclamaciones y seguimiento de las mismas a una persona física o moral, agente de seguros autorizado como asesor externo con experiencia e infraestructura de servicio para la administración de cuentas del gobierno, mismo que deberá asesorar de manera permanente a los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Dicha persona podrá ser sustituida a petición del gobierno municipal por otra persona o agente, en caso de que no satisfaga los servicios recibidos. Se tendrá que adjudicar, se tendrá que apuntar documento que compruebe la autorización por parte de la CNSF para asegurar como asesor externo en materia de seguros. Agregar currículo. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálitas, Compañía de Seguros? Sí, cumple. H. Escrito donde informe la infraestructura de atención de siniestros en el ramo de autos, si tiene oficinas propias u al menos 20 ajustadores en el área metropolitana de Guadalajara, Jadisco, para la adecuada atención del municipio, indicando domicilio y relación de ajustadores con nombre, puesto y celular, y a su vez indicar el número telefónico de su cabina local para atención de los siniestros en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálitas, Compañía de Seguro? Sí, cumple. Y, carta donde se manifieste la conformidad que después de la licitación pública y adjudicación del contrato y orden de compra de servicios, el municipio puede realizar las altas posteriores por escrito y o correo electrónico, considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálitas, Compañía de Seguro? Sí, cumple. J. Manifestar por escrito que se asume la obligación de llevar a cabo todos los trámites legales, administrativos y judiciales desde el inicio de los siniestros que se presenten durante la vigencia de la póliza, y hasta la conclusión total del mismo, contactándose y coordinándose con la Dirección de Patrimonio Municipal para aquellos trámites y documentos que requiera la intervención necesaria del municipio. Asimismo, la compañía expresará la obligación de otorgar un servicio de asesoría jurídica por profesionales de la materia. En relación con lo anterior, la compañía expresará su compromiso de remitir de manera mensual al municipio un informe sobre el estado procesal en que se encuentren los asuntos de su conocimiento en trámite. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálita es compañía de seguro? Sí, cumple. K. Especificar por escrito y que en caso de ser compañía ganadora, se presentarán a una reunión de trabajo entre el personal de la aseguradora que darán el servicio y el personal que designe el Gobierno Municipal de Tonal, Jalisco, por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal en la fecha y lugar que para tal fin se señale. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálita es compañía de seguro? Sí, cumple. L. Carta de aceptación del endoso de errores u omisiones, entendiéndose el error en alguna omisión de cualquier dato necesario dentro de los 30 días de inicio de vigencia. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálita es compañía de seguro? Sí, cumple. M. Manifestar por escrito el compromiso que en caso de ser la compañía adjudicada entregará en un término de 24 horas hábiles posteriores a la recepción de la notificación del fallo de la carta cobertura. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, cumple. ¿Cuálita es compañía de seguro? Sí, cumple. Así está el impuesto al valor agregado, así como la definición del costo por la expedición de cada póliza y certificado y señalar el gran total desglosado. ¿Grupo Nacional Provincial? Precio sin IVA. ¿Agua también, verdad? ¿Agua también? ¿Agua también? Grupo Nacional Provincial Precio sin IVA 2.356.274 pesos 59 centavos 2.356.274.59 ¿Cuál es la compañía de seguros S.A.D.C.B.? Subtotal 2.020.182 pesos con 80 centavos IVA 323.229 pesos con 25 centavos ¿Puedo volver a repetir por favor sin IVA? Sin IVA son 2.020.182 pesos con 80 centavos IVA 323.229 pesos con 25 centavos y el total 2.343.412 pesos con 5 centavos ¿Cuál es la compañía de proponación provincial? El IVA por favor El IVA son 377.3 pesos 3.93 7.003.93 ¿Y el total? El total son 2.733.278.52 Con esto vamos por terminada lo de la revisión de la licitación pública LP-TJ-004-2022 Para dar continuidad al cuarto punto del orden del día referente a la presentación y apertura de la licitación pública LP-TJ-005-2022 Para la adquisición de 250 chaletos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tadá, Jalisco Compraron bases los siguientes participantes Persona física Francisco Javier González Castañeda Persona moral ME Evolution S.A. de C.B. Los cuales presentaron propuestas y le hacemos llegar al controlor para su revisión de que estén debidamente sellados y firmados Procedemos a pasarlos para abrir la propuesta de documentación legal y administrativa Procedemos a la presentación 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 legal y administrativa Gracias. Gracias. ¿Listos? Número 1. Llenado del documento anexo 1, acta constitutiva, propia certificada para personas jurídicas. Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 2. El poder que acredite legalmente al representante legal de la compañía que firme la propuesta, propia certificada, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 3. Identificación oficial para personas físicas, copia certificada, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 4. La cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 5. Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 6. Aviso de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 7. Documento actualizado expedido por el SAT en el que se emita opinión en positivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia mínima de 60 días. Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. 8. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios objeto de la presente licitación pública. Anexo 2, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Sí, cumple. B. Programa de entrega. Especificar por escrito dónde se compromete entregar los chalecos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de acuerdo a las necesidades, tiempo, modo y lugar que determine la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia y Movilidad. Anexo 3, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. Me estoy buscando. M.E. Evolución. M.E. Evolución. No, cumple. D. Especificar por escrito dónde se declare bajo protesta de decir verdad que no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y el reglamento. Anexo 5, Francisco Javier González Castañeda. Sí, cumple. M.E. Evolución. M.E. Evolución. M.E. Evolución. y la manifestación que es el anexo número 4 también cumple viene al final no está en el orden y el de verdad el anexo 5 también viene aquí viene solamente que trae un mal orden de acomodo pero sí cumple como una mala cosa que bueno yo no que te fijaste la verdad manifestar por escrito por sí o a través de interpósita persona bajo protesta de decir verdad que se tendrá de aceptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes anexo 6 Francisco Javier González Castañera sí cumple M.E. Evolution sí cumple F. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los bienes descritos en la presente licitación así como el periodo de la misma esta garantía tendrá por objeto responder contra defectos de fabricación así como los vices ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados anexo 7 Francisco Javier González Castañeda sí cumple M.E. Evolution sí cumple G. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta por cualquier incremento de unidades que se generen y serán las mismas ofertadas originalmente por la empresa así como tampoco podrá terminar anticipadamente el contrato Francisco Javier González Castañeda sí cumple M.E. Evolution sí cumple 6.1 la muestra física de los bienes solicitados si la convocante lo considere pertinente solicitar a los licitantes remite las muestras que les sean requeridas para la validación técnica que permite reivindicar que el producto propuesto es consecuente a los solicitados van a hacer pásenselas a que vean los participantes y ponen la muestra para si los alcanzan a dar de perdida a través de la Francisco Javier González Castañeda ese es de M.E. ese es de M.E. ajá y este es de 3 no, no, no no, no no, no 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 aquí está la muestra cumple ¿no? es la especificación cumple evolution ahora pasamos a la de Francisco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.